Un conde fue, señor feudal, y una pastora que fue su amante. El tílfagal lo enamoró, y la pastora con el ruido. Por entre vos que no nos guía, cantando amores, mas advertía que era un caballo que galopaba. Curioso el conde, el esperes siguió, y el dirente rugía de ceros, pero que tanto no aprenda a vengar, y pensaba en matar. Un conde fue, señor feudal, Y la pastora, y al inocente, que un tílfagal los alcantó, y sin oírlos, los condenó. El zagalillo con voz dolorida, así cantaba su triste canción, que demostraba su emoción. La pastora, la pastora, la pastora, la pastora. Más tortilla. Más tortilla, más tortilla, más tortilla, quiereme, quíreme, quereme, quíreme, quíreme, me quíreme con tenuele compasión, Lo valielo poderoso y justiciero nuevo. Mátame, 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 sentí pura compasión. El amor que yo sentí, que me ha tirado, por el perdí, por el perdí la libertad. La mujer que me sentí, que me ilusión, impreso yo también perdí su curador. El vagarillo con voz lativera, llorando pedía por ella perdón. Si la muerte sufrir, que nada me importa por ella morir. El amor de ella con voz lativera, llorando pedía por ella perdón. Si la muerte sufrir, que nada me importa por ella morir. ¡La-la-la-la-la! ¡Con fernura y compasión! Favaliero, poderoso y justiciero, lléreme, 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 Pilotade al Corador El jabal besando su amada sin temblar se arrodilló y allí murió. Alegrarse señores que todo fue un cuento y nada es verdad. Nada es verdad.